En el programa de hoy descubriremos quién está de líder en nuestras competencias llevándose a casa premios increíbles. Vamos a empezar anunciando al campeón del Grand Prix de Poker que fue MGL 88 de Mongolia. El jugador nos impresionó a todos con su tranquila cara de póker y sus habilidades en el juego. Sabemos que el póker requiere una habilidad difícil de adquirir, así que hablamos con MGL 88 para descubrir el secreto de su éxito y estrategia. Él también compartió algunos consejos sobre cómo mantener su cara de póker y el control sobre el juego. Aquí viene el mensaje de nuestro campeón. No tengo una estrategia específica en el póker. Me gusta jugar simplemente porque me ayuda a concentrarme. El póker para mí no es ni trabajo ni diversión. Cuando entro en el juego mi objetivo es vencer. La mejor manera de aprender es jugar. Nadie me enseñó a jugar y nunca leí libros sobre el tema. La disciplina mental es la cosa más importante. La calma y la concentración son la base del éxito en el juego. Obviamente usted comete muchos errores cuando empieza a jugar al póker, pero usted no debe renunciar. No tengo ningún secreto, solo trato de hacer lo mejor en cualquier situación. Muchas gracias por los consejos. Por supuesto que todo eso valió la pena esta vez. Enhorabuena por la victoria. Los resultados de nuestro concurso social de trading de julio también salieron. Nuestra competencia mensual ofrece a los miembros de la comunidad de Dukascopy una oportunidad para convertirse en un inversionista exitoso y obtener beneficios copiando operaciones de los mejores proveedores de señales a través de cuentas demo en nuestra plataforma. Fútbol Sol Sepek de Rusia entró a nuestra comunidad en mayo y terminó la competencia de julio en primer lugar con 536 puntos y un beneficio de 1.000 dólares. Alivio también de Rusia terminó en segundo lugar con 232 puntos y un beneficio de 2.000 dólares, llevando a casa un premio de 800 dólares. El tercer lugar fue para Halim de Egipto, que ganó un premio de 600 dólares. Nuestro concurso de estrategia es uno de mis favoritos y ofrece una oportunidad para desafiar el mercado de divisas a través del desarrollo de una estrategia de negociación lucrativa. El ganador de junio fue Milanova 0429, que cerró el mes con un saldo de 225,8 mil dólares y 195 puntos. El trade del ucraniano compartió con nosotros el secreto de su estrategia. Entonces, vamos a ver y aprender. Esta estrategia funciona en un periodo de 15 minutos y usa dos bandas de Voyager con las configuraciones 21 y 48. El volumen de la orden es de 6 millones, el orden Stop Blob es de 25 puntos, el orden Techie Profi es de 10 puntos y el instrumento negociado es el par euro dólar. Cuando el precio rompe las bandas superiores de 21 y 48, aparece una señal para abrir la orden de venta. Cuando el precio rompe las bandas inferiores de 21 y 48, aparece una señal para abrir la orden de compra. Cuando el precio vuelve a las bandas de Voyager, se abre la orden correspondiente. Felicidades por el trabajo. Y terminando, otra tarea fue lanzada para las chicas de Miss Dukescopi. El tema de hoy es una noche perfecta con las amigas. Queremos saber cómo se divierten con las amigas. ¿Prefieren una buena noche por la ciudad o una fiesta del pijama? Comparta con nosotros sus ideas para la posibilidad de ganar hasta 50 puntos. Eso es todo por hoy, pero volveremos la próxima semana con más noticias de nuestra comunidad. Hasta luego. ¡Gracias!